y objetiva. Es una petición humilde que nosotros, desde nuestro espacio, las cosas como son, pues les hacemos a todos ustedes. Por otra parte, vemos esta otra información, que aquí la hemos tocado constantemente. Presos vinculados a César, el abusador, planificaba celebrar su cumpleaños en la victoria. Durante operativo, oye qué chistecito, desde noviembre a la fecha se han incautado más de 300 armas blancas, drogas y bebidas alcohólicas por cubetas. Mira esas imágenes ahí. Mira esas imágenes. Hay detectores de metades en la cárcel, le revisan la comidita cuando usted lleva, se la puncha con un tenedor, se la mueven, se la revoltean. Pero mira cómo pasa esto por ahí. Mira cómo lo pasa por ahí. ¿Por dónde ha pasado ese machete? Exactamente. Seguíme subiendo la información. Eso es para que ustedes vean lo que nosotros hemos dicho desde un principio. Súbeme la información, por favor. Miren, ok. La Dirección General de Prisiones informó que, fruto de recurrentes labores de vigilancia y seguimiento, ocupó cientos de artículos prohibidos en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, incluyendo sustancias controladas y teléfonos celulares, además de desarticular bandas que operaban en dicho recinto. Las autoridades localizaron 314 armas blancas de diferentes pulgadas, 22 tijeras de diferentes diámetros, 12 relojes inteligentes, pero los guayas son brutos, 127 celulares de diferentes marcas y colores, 20 chips para celulares, 117 radio AM y FM, y 25 dispositivos de amplificación de música. Escúchame, ¿por dónde lo van a pasar? Si no es con la anuencia del comandante. Lo que hay que hacer para iniciar, y pármela ahí, pármela ahí, lo que hay que hacer para iniciar, es hacerle una auditoría a esos comandantes de cárcel, que ahí vamos a comenzar a ver el inicio del problema. Ahí lo vamos a comenzar a ver. En cuanto a las sustancias controladas y bebidas alcohólicas, te descubrieron 316.48 gramos de cocaína, 26.5 gramos de crack, y 505 gramos de marihuana, 10 cubetas de vino, 5 cubetas, y un botellón de 5 galones que contenían ron de fabricación artesanal clandestina y 25 latas de cerveza. ¿Por dónde la van a cruzar si la anuencia del comandante? O es que necesita un par de binoculares, o telescopio, pues lo vamos a regalar. Además ocuparon 36 botellas de una marca de ron reconocida, también un galón y en una caja de jugo de naranja, así como un galón que contenía whisky y varias botellas de agua con cemento para pegar. A estas sustancias se suman 160 porciones de distintas drogas detectadas en la más reciente requisa. Los agentes ocuparon también 17 balanzas para pensar drogas y decenas de cajetillos de cigarrillos de diferentes marcas. El encargado de seguridad de la victoria, coronel Ronald Félix Batista, informó que las autoridades del penal lograron que estos resultados en sucesivos operativos realizados desde el 10 de noviembre hasta la fecha. Señores, hemos sostenido aquí y en nuestro espacio el Poder de la Información Los Domingos que el día que aquí se haga una investigación seria y se quiera disminuir los índices de violencia, criminalidad y delincuencia que hay en las calles, necesariamente tiene que iniciarse por la Dirección General de Prisiones. Lo dijimos desde el momento mismo en que murió de manos de unos presidiarios, un senador de la República, que sin reportarse fuga, esos presidiarios andaban en la calle y luego fueron reapresados de nuevo y se le cantó sentencia y a uno sentencia definitiva porque murió. Lo sacaron a las 9 de la noche a jugar en la cancha porque estaba medio beligerante. No se reportó fuga. Pero está bien, dejemos ese caso ahí porque bastante que lo hemos mencionado, bastante que lo hemos dicho. Cada vez que sucede un hecho, un delito, ah, que se originó en la cárcel. Porque, señores, yo manejo estos dos programas por aquí, estos dos programas, yo lo manejo por aquí, por este celular y yo vivo trabajando en la calle y el día que se me presente, que me cojo a la noche, el día pasado estaba en Samaná y no transmití por problema del internet, que no pude hacer la conexión y yo me puedo ir a donde quiera que yo me vaya y yo puedo transmitir desde ahí. Y si eso es una simple transmisión, ¿qué no será? ¿Qué no será? La gestión de un crimen donde se mueve el dinero y el capital. con criminales seguros que se la pueden jugar porque, total, están presos. ¿Qué más le van a hacer? Y eso aquí lo hemos dicho. Todo lo que entra a la cárcel es responsabilidad de los agentes penitenciarios. Es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del comandante, es responsabilidad de todos esos sinvergüenzas que están ahí, que lo permiten todos, que permiten negocios. ¿Recuerdan ustedes? Hacen, si yo casi no me acuerdo que estaba ahí, este, casi 14 años estuvimos con nosotros al general Juan Ramón de la Cruz Martínez, mi amigo que en paz descanse. Y él nos rememoraba lo que él encontró en la cárcel de la Victoria cuando, en ese momento, que para él entonces él era director general de prisiones, vino a nuestro espacio el poder de la información a un importantísimo panel que nosotros hicimos sobre el sistema penitenciario en la República Dominicana. Y él hablaba del mundo que es la victoria. Lo que hemos ido a la victoria a visitar, no hasta esa presa, ¿verdad? No ha faltado esa todavía, gracias a Dios. Pero, lo que conocemos a la victoria, o no conocemos, porque yo fui a una partecita de la victoria, pero el que conoce la victoria, sabe el mundo lo que es. Pero ese mundo tiene puertas de entrada, muy controladas y muy bien vigiladas y ahí hay de todo. Ahí hay de todo, señores. Lo que usted no encuentra en la calle, ahí usted lo va a encontrar con la complicidad de nuestras autoridades. El día que aquí se inicie una lucha seria contra la delincuencia, necesariamente deberá iniciarse, necesariamente deberá iniciarse en el sistema penitenciario de la República Dominicana. Luego, seguir por el Congreso Nacional y adecuar esas leyes a nuestra cultura y someterla a estudios donde estén presentes los decanos de la facultad de Ciencias Jurídicas de las diferentes universidades, el Colegio de Abogados, el Consejo Nacional de la Magistratura, para que todos conozcan las modificaciones y las transformaciones que deben sufrir necesariamente nuestros códigos que regulen una sociedad de nuestra cultura sin la importación de códigos y sin nosotros trabajar como se ha venido trabajando históricamente para indicadores, para índices de países internacionales, para ganarnos el aplauso en un cónclave cuando cumplimos mediante cotejos en una computadora con ítems maquillados pero que no se corresponde con la realidad que se vive en la República Dominicana. Los que me entienden saben lo que le estamos hablando y eso es lo que a mí me interesa que sepan que muchos ciudadanos les conocemos y sabemos cuál es el norte que ellos siguen. aplausos y aplausos en los cóncrabes internacionales respondiendo a la agenda internacional más que a la agenda nacional y esa es una preocupación que guardo de este gobierno así como del pasado la guardaba que habían temas que no eran necesidad nacional más sin embargo se traían por la greña y lo imponían porque eran temas de la embajada porque eran temas del departamento de estado de los Estados Unidos porque eran temas de la USAID y aquí abrazamos la agenda de los Estados Unidos por encima de la nuestra y que esto quede bien claro y se está evidenciando grandemente desde el poder ejecutivo desde el congreso no sólo ahora sino hace muchos años que estamos padeciendo este mal y muchos aspirantes al congreso hicieron su política coincidente dando respuesta al departamento de estado más que a los problemas inherentes del pueblo dominicano por eso usted ve que traen por la greña el tema del aborto que no es el tema de la agenda de la república dominicana que no es en los estudios no se evidencia en lo más mínimo que el primer tema de la república dominicana sea el aborto porque lo traen por la cabeza porque es un tema del departamento de estado porque es una tarea pendiente de una respuesta que tenemos que darle al departamento de estado de los estados unidos mediante la embajada a la USAID para el control de la natalidad y al departamento de estado para la promoción de la desintegración familiar que es lo que se procura porque terminando de romper el átomo de la sociedad el famoso átomo de la sociedad que supuestamente es la familia que para mí no lo es lamentablemente que hace tiempo que dejó de ser la familia el átomo de la sociedad el átomo de la sociedad es el individuo y hemos fallado en la promoción del desarrollo humano pero es al humano individual a quien nosotros debemos tratar de impactar porque ya el núcleo familia no es un factor predisponente en la toma de decisiones y eso hay que tenerlo claro por eso nosotros seguimos aplaudiendo si